Hacenidas con un beso a tu vida He cambiado tus besos por unas voces Tu propósito por mi cara y unos tragos de tequila Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Y a mi gente de esta pez lo que estará comiendo Pero me dejé llevar con los encantos de tu cuerpo Pero que te dejé lo que es lo que es la verdad Y con tu amor, con tu amor, con tu amor Y con tu amor, con tu amor, con tu amor Y con tu amor, con tu amor Me embriague con tu recuerdo Me embriague con tu amor Me embriague con tu amor Y con tu amor, con tu amor Me embriague con tu amor Me embriague con tu amor Me embriague con tu amor